¿Qué onda Estados Unidos? Este, no sé si sepas quién soy. Soy, soy Uruguay. ¿You are gay? No, no, Uruguay. Órale, muy chistosos los latinos. El país, you are gay. ¿Uruguay? Arta, tío, pero si es un país guay. Andan, sí, somos el país más guay. Guay es algo bueno, ¿no? Sí, creo que guay es como chido. And why you are gay? No, 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 no somos... No, país gay.